Bienvenido a mi canal Cocinando con C. Villamán. Voy a hacer una receta dominicana. Miren, aquí tengo salami, tengo dos sopitas, tengo cebolla, tengo tomate, tengo ají, tengo ajo, tengo olégano y pimienta ahí. Aquí tengo salsa, tengo mantequilla, miren ahí. Y aquí tengo el anfitrión de esta receta, espagueti. Esa receta le encanta el dominicano. Ahí tengo oliva, olla, tengo sal. Miren mi gente, esa receta dominicana, espagueti a las criollas, a las salsas rojas, con salami, como quiere, dominicano disfruta su espagueti. Lo acompaña con arroz, con plátano frito, con plátano sancochao, con lo que sea, y dominicano disfruta su espagueti. Y con pollo guisado, eso es lo mejor. Miren, en el agua cuando estés hirviendo, es para poner los espaguetis de vía a sancochao, como llamamos nosotros dominicano. Le ponen un poquito de sal y un poquito de aceite, así no se pegan. Ahí están. Siete minutos y están, cuando el agua esté plop, plop, ahí viendo. Miren, mi gente, ahí tengo el salami picado, todos pueden coitarle, tiene lo que ustedes quieran. Ahí están coitaditos, en trozos, como ustedes quieran, a la juliana, a la sirvia, a la machuleta. Mi gente, ahí ponen el sartén a calentar con el aceite para hacer el sofrido dominicano, mi gente. Ahí están, a ver. Cuando esté caliente lo hacen. Mi gente, también de último les voy a tirar su cilantro. Ay, para que me le des el toque. O con batata. Ay, 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 ay. Ay, con batata. Mi gente, y después que se hace esa tarta así, que ustedes la prueban, la reten, la saborean, y si está deliciosa, buena de sal, y de gustico, y sabrosita, le echan un espagueti. Ahí está. Bueno, mi gente, ya ahí. Ahora se lo revoltean, y lo vuelven una mezcla, una liga, pero de último y final. Ya hacen así, vean, mi gente, vean. ¡Pah! Ese toque de cilantro. ¡Poque! 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 ¡Y juan! Ahí los revoltean. Vean, mi gente, es una receta dominicana. Espagueti, a la criolla, con salsa roja, con salami. Es un manjar para el dominicano, mi gente, vean. Donde quiera que se encuentre un dominicano. Sabe que esa fue una de las primeras cosas que acompañaba el arroz blanco. Los domingos. Espagueti con pollo y sal. ¡Ay, mi madre! 75% dominicano, nosotros los pobrecitos. Los domingos hacíamos un esfuerzo. ¡Pasé y eso! ¡Eso es pagueti! Con pollo y sal. Por otro son con salami. Y otra cosa, mi gente, después en los años 90 y pico, 98, 95, no, en los 90, apareció crema de leche. ¡Pasé su pagueti! La muchacha enamorada. Y después en el doming, le tiraban maíz. ¡Maíz! ¡Ay! Pero ese pagueti, con crema de leche, la muchacha, le guardan eso a su novio y se lo disfrutan. Se lo gozan. Va a venir hoy. No había teléfono, ni había nada de eso, como hoy en día. Va a venir, cuando le pasaba por el lado, en el barrio, en la esquina. Te voy a comer de pagueti, con crema de leche, papi.